La Gobernación de Imbabura y la Subsecretaría Regional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo informaron oficialmente sobre el proyecto IACHAY, Ciudad del Conocimiento. Es una necesidad emergente impulsar en nuestro país, dentro de la revolución educativa que estamos llevando, un cambio radical definitivamente en los procesos educativos, más que eso también en los procesos de investigación. Este proyecto salió a la luz cuando los moradores de los terrenos declarados de utilidad pública recibieron las notificaciones desde la inmobiliaria pública. Las autoridades justifican el hermetismo por dos puntos estratégicos. Por un lado, la especulación que se podía dar sobre los terrenos, es decir, si usted conoce que va a ser sujeto de una afectación. Por otro lado, también queríamos evitar las presiones políticas. Se explicó que durante dos años se estudió la implementación del proyecto. Urcuquí fue seleccionada por sus condiciones geográficas y climáticas. En marzo del 2012 iniciará la construcción de la primera fase, que será la universidad. Esta universidad de investigación va a ser el proyecto fundamental alrededor del cual se genera toda la intervención y se genera el crecimiento urbanístico planificado que queremos desarrollar. Esta tendrá una inversión de 50 millones de dólares. La totalidad del proyecto, que se desarrollará en 16 años, tiene un costo de 20 mil millones de dólares y estará enfocado en el desarrollo de cuatro aspectos básicos. Fundamentalmente, biotecnología, nanociencia, TICS, ¿no es cierto?, y también petroquímica. Es decir, los temas fundamentales para cambiar la matriz del país. Con este centro tecnológico y de investigación, el subsecretario señaló que las universidades tendrán más facilidades para desarrollar sus proyectos. Si hay el centro de desarrollo tecnológico que lo van a sentar en pinza aquí, la Universidad Técnica del Norte, hay el presupuesto para eso. Pero obviamente les estamos diciendo, luego, esos técnicos, luego esos investigadores, van a tener que articularse también con el centro de investigación de nanotecnología que vamos a hacer en Ciudad del Conocimiento. Las autoridades sostienen que esta iniciativa promoverá el desarrollo de actividades colaterales que beneficiarán no solo a los urcuquireños, sino a toda la provincia. Tendrá que fortalecer la vocación agrícola, ganadera de Urcuqui, la de servicios turísticos también en Urcuqui, en Ibarra, en Otavalo, en Cotacachi. Es decir, imagínense que este proyecto va a albergar aproximadamente a 40 mil habitantes en los próximos 16 años. Lo que estamos dando es un gran paso hacia el otro desarrollo, hacia permitir que los urcuquireños y urcuquireñas realmente tengan fuentes de empleo, que realmente puedan generar microempresas en su territorio. Por el momento, el gobierno tiene presupuestado 70 millones de dólares para el pago de las indemnizaciones de las más de 4 mil hectáreas que ocupará la nueva ciudad. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.